¡Daremos un paseo! ¡No quiero ir a ningún lugar contigo! Porque tal vez te conozco mejor de lo que piensas. Y no quiero que despiertes una mañana pensando que de haberlo sabido antes habrías hecho algo diferente. Minuto a Minuto. Cobertura especial. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Esto es Minuto a Minuto en este sábado diferente informativo lleno de mucha acción política que ha ocurrido en los últimos días. Es un placer saludarles y naturalmente acompañado de las personas que usted más reconoce a través de Telecorporación Salvadoreña. Federico Celedón y Eduardo Arevalo. Bienvenidos y buenas tardes. ¿Por qué estamos acá, Federico? Moisés, Eduardo, es un placer saludar a los amigos televidentes. Bueno, se veía, Moisés, desde el día de ayer al cierre de la jornada informativa que este fin de semana iba a ser atípico. El presidente mantiene una convocatoria para mañana a 3 de la tarde al Palacio Legislativo. ¿La mantiene todavía? En la que ha invitado. Sí, se mantiene. Públicamente no la ha retirado. Entonces se mantiene. Se mantiene esta convocatoria. Los diputados habían en toda la mañana especulado sobre si habría o no habría una sesión plenaria. Al momento no está convocada. Al momento no tenemos claro.